Música Nada es igual Y no quiero estar en el mundo Si te hagan toda la mirada Que me hagan más Que me hagan toda la mirada Que me hagan toda la mirada Y no quiero estar en el mundo Que me hagan toda la mirada Si te hagan todo el mundo Que me hagan toda la mirada